Y este es el inventor de mano en Pichacaro, Pichacaro, vuelo de Tlachy, ¡cuento! ¡Ai te lo va mi gente! Pichacaro, vuelo de Tlachy, ¡alacajón! ¡Sigue, avanza, que párbaro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítenselo! ¡Gánchele la mano! ¡Gánchele la mano! ¡Gánchele la mano! ¡Paramédicos! ¡Paramédicos!